Ley de la correspondencia aplicada a nuestra realidad diaria y personal Nuestros saskaras o semillas de karma determinan como causas internas las consecuencias externas de nuestra realidad La energía mental cristalizada en la caja de la realidad podría simbolizar las creencias arraigadas y las experiencias pasadas que se han solidificado en nuestra mente y que influyen en nuestra interpretación del mundo Los traumas en forma de fractrales, mandálicos, espirales podrían representar la idea de que las experiencias traumáticas tienen un patrón recurrente y expansivo que nos afectan en diferentes áreas de nuestra vida de manera compleja y a menudo repetitiva La integración de estas ideas sugiere que el sistema de creencias de una persona no es estático sino que está en constante evolución influenciado por las nuevas experiencias y la reinterpretación de las experiencias pasadas Reconocer y comprender esta caja de creencias y traumas puede ser un paso hacia la sanación y el crecimiento personal permitiendo que cada ser humano redefina su realidad superando limitaciones autoimpuestas He visto en mis meditaciones las creencias dentro de la caja de la realidad son fractales mandálicos en espiral algunos son traumas secretos escondidos y desconocidos para nosotros otros son ideas reconocidas sin saber cómo gestionarlas lo que ves en la imagen en el suelo serían las semillas de causa y efecto sanscaras de karma como dicen los hindúes posibles situaciones que podrías introducir dentro de tu caja de creencias al tocar esos sanscaras o semillas se libera su contenido fractálico tridimensional entrando en la caja y fundiéndose en el enmarañado del sistema de creencias por eso no podemos apreciar una nueva idea si no limpiamos nuestra caja en un próximo vídeo abordaré el proceso de limpieza y modificación de la caja o sistema de creencias a través de la visualización de esferas y de mandalas tridimensionales de virtudes